¡Gracias! La cabeza va a afrontar la cuna del 200. La cabeza de carrera que simultáneamente empieza a acercarse ya a esa recta que les va a permitir encarar la línea de meta. La primera posición, terminada voluntáneamente por Pablo Merino, la tienda de cronacierras. La primera posición, por tanto, sigue manteniendo la treventa de cronacierras. La segunda posición, por tanto, sigue manteniendo la treventa de cronacierras. Cuarta, rojano. Quintia cabeza hacia adelante, ahora mismo. La delito, brazo, la meta de la cuna. Con esa cabeza de carrera parece que se mantiene. La cabeza de carrera no mantiene la bolsa en esa tercera posición, por Pablo Merino, la deleta de impredo que se mantiene con esa cabeza de carrera de cuarta, rojano, de tronacierras, Es el tío que va a afrontar la recta de Ligada Se sigue manteniendo la recta de Gredos San Diego, Paula, Mirino En esa primera posición, no tiene sorpresa Pues ya que es una carrera de primer momento Esa la dejo de prueba En ese momento parece que tiene que ser Atención a la progresión De la vuelta de la bolsa De la vuelta de Gredos Y oficiosamente se va a poder Volver a Ligada a la vista La primera semilla final Y ahora se va con su fina Y con su decisión Gracias